Yo soy del Pago de Rojas, pueblo gauchazo donde nací Crecí con sus arboledas y un cielo limpio todo pa' mí Los pajaritos cantores le prestan trinos a mi cantar Si usted no conoce Rojas, llegue tranquilo, le va a encantar Si usted no conoce Rojas, llegue tranquilo, le va a encantar Tenemos muy buenas tierras y le destaco lo agroindustrial Aquí hay respeto en los viejos como en los niños de edad escolar Si viene usted desde el norte, desde el oeste o si va pa' el sur Contemple un rato mi río y beba un trago de cielo azul Contemple un rato mi río y beba un trago de cielo azul Cuando llega un forastero se alegra el alma de mi ciudad Hay muy buen paisaje humano lleno de amor y cordialidad Dentro del paisaje humano es importante de destacar Mujeres bellas y buenas y hombres que piensan en trabajar Mujeres bellas y buenas y hombres que piensan en trabajar Yo soy del Pago de Rojas, pueblo gauchazo donde nací Crecí con sus arboledas y un cielo limpio todo pa' mí Los pajaritos cantores le prestan trinos a mi cantar Si usted no conoce Rojas, llegue tranquilo, le va a encantar Si usted no conoce Rojas, llegue tranquilo, le va a encantar Oh, don Cuacho, ¿cómo le va, paisano? Muy bien, don Nicolás, ¿y usted cómo anda? Pero bien, qué contento conoció el pago La verdad que había sido lindo, che Pero muy bien, tomamos unos mates juntos Cómo no, vámonos Rojas también es su pago Rojas también es su pago Gracias por ver el video